Dos hombres fueron capturados cuando se movilizaban en una motocicleta marca Boxer, quienes estaban realizando los últimos días, según la policía, hurtos en diferentes barrios de la ciudad. Los involucrados portaban una pistola neumática con la cual intimidaban a sus víctimas mientras las despojaban de sus pertenencias. Estos elementos decomisados como cédulas, celulares y el arma que portaban para cometer el ilícito son algunos de los que habrían hurtado durante el día y la noche en diferentes zonas del puerto petrolero. Entre los detenidos está alias Pitufo. A los dos sujetos posibles responsables de cometer la mayoría de robos en Barranca Bermeca, se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de hurto agravado y calificado.